Buenos días, damas y compañeros, mi nombre es Elena Svirid, soy la advenida del Museo del Arte Cristiano, al nombre de Elena Svirid, coleccionista, pintora de los iconos y cuadros, y al mismo tiempo soy la líder del Partido Político de la Unión. Estamos en el Centro Cultural Padre Ballet, por su lado del Arcon, Madrid, donde en las salas de las expediciones está abierta mi expedición de los chacones cuadros de Elena Svirid. Quiero representar un icono para ustedes, creado por mí, Virgen de Casano. Es un icono muy importante en Rusia. La técnica, temple y huevo, pintado sobre de la tabla, tratada por Elena Svirid. La Virgen María Niño Jesús tiene túnicas color blanco, con elementos de color azul y gris. El fondo está amarillo. Está marcado este icono y lleva cristal. El tamaño de este icono es 23 por 22. Bienvenidos todos para visitar mi expedición de los iconos y cuadros del Centro Cultural Padre Ballet, en Puselo del Arcon, Madrid. Mi nombre de teléfono, WhatsApp, más 34-105-90-7867. Gracias. 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 Gracias.